Que la dominaba y se caía. Larga pelota para que vaya a Palacios. Que pica habilitado, pica habilitado. Balanta que no puede, sigue Palacios. La crema de tres para Tevez. Vale, 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 vale. Barovero, Barovero, Barovero. ¡Gol! ¡Laveiro! ¡Gol! 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 ¡De boca, sí! ¡De boca, de boca, de boca! Y apareció Laveiro. Que no era titular. Laveiro aparece para darle a Boca. ¡Gol! 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 ¡Gol!